Yo no te puedo explicar Ni con palabras en inglés Ni con palabras en español Todo lo que siento Tan dulce sentimiento Mi abuelita tan linda Madre de mi madre Sangre de mi sangre Como yo te adoro Eres mi tesoro Madre de mi madre Sangre de mi sangre Carne de mi carne En la mañanita Rezando con su biblia Mi linda abuelita En mi sufrimiento Rezamos Padre nuestro Me diste buen consejo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Llena eres de gracia Mi abuelita tan linda Mi abuelita tan linda Eres mi tesoro Eres mi tesoro Madre de mi madre Carne de mi carne Pa' mi abuelita Oarted3 Lósticości Madre de mi OAT OAT XXISISI